La Universidad de Guanajuato 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 fuentes eléctricas que si uno analiza la ley de Pius de Abad, entonces todo se va a generar en forma agrícola y todo eso nos está llegando directamente a nosotros todo eso y además todos los equipos con los que estamos trabajando diariamente cómo es que eso nos estaría afectando es una radiación, si uno lo ve desde un trimestre por ejemplo aunque lo que nos está llegando es una línea de forma agrícola que no se considera exactamente una radiación también lo que está por ahí es este tipo de cosas, el movimiento de masa de forma agrícola cada vez que un elevador se mueve cada movimiento pasa si va por ahí una masa de forma agrícola va a generar un campo agrícola y entonces cómo eso nos estaría afectando a lo mejor una gran ventaja puede ser que el campo agrícola que es producido por la cuantía de estas fuentes cuando subió a estas dos va a caer en el mercado de antes desde acá hay 1 sobre el cubo y de aquí desde acá hay 1 sobre el cuadrado así pero realmente cómo esto está afectando cómo esto afecta a las plantas, a los adivinos y a los adivinos y bueno lo que nos gusta para acá es una cuestión de la susceptibilidad, dependiendo de ella es que uno puede decir, bueno, toda la materia que la puede clasificar en una primera aproximación ya sea como forma agrícola para el magnetizado y el magnetismo nosotros por la cantidad de agua que tenemos en el cuerpo que en los otros casos se dice que tenemos el 80% cuando se debe conforme la edad está avanzando se dice que puede bajar incluso hasta el 30% y el agua es de magnetismo y el agua es de magnetismo y el agua es de magnetismo entonces no producimos campo magnetismo no este como lo produce una imagen o no porque no somos unos imágenes pero si uno ve por ejemplo nuestro sistema nervioso y el sistema nervioso que está describido por nuestro cuerpo cada movimiento que hacemos cada este que hagamos va a tener un sistema nervioso y en eso si si pensamos algo o recibimos alguna sorpresa pues este dedo será activado de una forma y entonces habrá una señal de que va a recorrer todo nuestro cuerpo y esto va a través de los axones hay dos tipos de axones uno que son con mirina y dos sin mirina cada uno de ellos tiene su función muy particular dependiendo de lo que está haciendo de acuerdo a la APA en la psicología y bueno esto este 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 había una como era esa conducción como era esa conducción este eléctrica y pues fue medida por esos dos señores por allá de 1900 comenzaron su trabajo pues en los años 30 del siglo pasado este me parece que dio una especie novela en 1952 porque ellos fueron capaces de sacar esta de acción para ello obviamente tomaron un gramaticante y entonces este tomaron un axón de gramática y fue justamente donde midieron la de acción y bueno este pues lo han hecho tanto como se quiera pero para aquellos prácticos para los que nos vayan a interesarnos nosotros pues vamos a estar interesados en esta expresión que se han enterado la ley para que es la ley de Dios abajo y en particular este hablar de mi magnetismo esto es lo que se diga ahora el magnetismo primero hablar de mi magnetismo pues es uno puede encontrar que hace todas las tecnologías que uno puede hacer con el con bioeléctricidad ¿sí? uno puede sacar eléctrico para el grama entonces también puede sacar magnetos para los grama puede sacar eléctricos para los grama entonces también puede sacar magnetos para los grama eh pero además de eso el magnetismo se puede sacar es que se puede medir casi eléctrico eléctrico en el hígado en el león en los pulmones en cada uno de los órganos que están dentro del cuerpo se puede medir y tiene la ventaja de que se hace desde el exterior sin que tenga que abrirse o sin que tenga que colocar unos electrodos como sucede con el con la bioeléctricidad en este caso en particular este pues voy a hablar de lo que se llama sistema de agaje intestinal ¿sí? el sistema de agaje intestinal pues es un sistema que como que realmente estamos muy olvidados de ello usamos diarios cuando comemos pues tenemos el control para pasar al alimento o la boca al esófago pero una vez que ya está en el esófago tenemos como decirle vete al medicino delgado no no o ya que tuviste del medicino delgado vete al estómago ya que tuviste del estómago vete al medicino delgado ya que tuviste aquí una hora de horas ahora vete al medicino por eso no se tiene la forma consciente de decirlo entonces para ello entonces aparece lo que es este es en este caso un poquito aquí lo que quiero mostrar es la movilidad del estómago intestinal entonces nuestro estómago intestinal es nuestro alimento justamente a decirle así primero el alimento que se va a hacer en el fondo luego por aquí está el cuerpo y aquí hay unas que llaman una zona de marcapazo como el corazón y eso tiene una particular que va a ser cortando una frecuencia característica las personas que ya son de la tercera edad en general tiene una vez un problema de la actividad distáltica gastrica se entiende maleta o la gente tiene una cirugía se dice también que aproximadamente el 50% de los que tienen diabetes tienen problemas de gastro parece gastro es el estómago es el estómago y si el contenido nominal o lo que se queda dentro se puede quedar ahí cuando lo vi decía se queda por horas por días pero lo dice por semanas y por meses entonces imagínense tener ahí tanto tiempo cuando ingerimos algo aquí de alimentos según un estudio hecho por la escuela americana de gastroenterología se dice que en los hombres tardan alrededor de 44 horas en ser eliminados y en las mujeres tardan alrededor de 64 horas en ser eliminados entonces tal vez por eso voy a ir en el segundo documento lo vemos este entonces se hubiera trabajado con esta parte en particular este uno va al la actuación final y yo estoy aquí que el estómago tiene una frecuencia de aproximadamente de 35 minutos y uno pasa a 2 veces pues aquí hay aproximadamente 12 o 35 minutos uno puede ir a tener segmentos del último dado aquí hay por ejemplo 10.2 son 9.6 claro está que son de nuestros promedios no se está cruzando entonces en el fragmento estático lo que llaman la reacción es que el intestino del hueso pues tenga una frecuencia que va entre 12 y 12 a diferencia del estómago en el mismo lado se dice que el intestino del lado presenta tres tipos de movimientos uno ve en lo que puede medirlo cuando estamos sentidos así se llama movimiento de masa de la tierra 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 pues esto puede ser medido o estudiado por ejemplo con una conciencia inédica conciencia inédica si es inédica pues habría que pensar en los centros que se han colocado en los superficies del estómago o en el nivel de la piel con la ventaja de que es ocupación de un nervoso y cualquier otra actividad que pueda estar por ahí o algún movimiento puede haber registrado por acá si uno va a analizar un antiguo pues uno tiene dos opciones de entrada o al menos cuando yo sé hay dos formas de que usted estudia se vive al ambiente hay una tercera pero no ha afectado mucho uno es el magnetómetro plus gate y otro es el speed este tiene una una sensibilidad del orden de tres o mayores de 10 nanoteras por de mayor de 10 nanoteras este puede medir hasta la orden de 10 nanoteras de 10 nanoteras hasta 10 nanoteras y este se puede decir que es uno de los más más este sensibles que hay actualmente hace si yo hubiera dicho esto hace seriores ya que era el más sensible porque ya no es el más sensible tiene la ventaja de que este pues es un superconductor en referencia cuántica o sea si es el superconductor tiene que estar trabajando a temperatura de 4 grados que es que se hace ese trabajo y este en particular pues sale muy caro es prebólica y el tipo es caro no puede ver que este tenía un costo del orden de millones de dólares hasta medio sabía en todo México no había un solo speed pues tendrían que comprar un modelo de metrología y el mantenimiento además es caro cuando estuve en Nashville me tocó medir alrededor de 19 conejos y nada más en ese año 18 19 conejos de puro hecho se fueron 10 mil dólares parecía una cosa espantosa y además tiene que estar este dentro de una cámara vendada magnéticamente y eso también es prácticamente costoso me tocó ver una que se construyó construido por ahí y medía que se da como un metro y medio de larga como un metro y medio de ancho por dos metros de larga por dos metros y costó un cuarto de millón de dólares pareciera que si era muy caro todavía no era efectivo pero sin embargo no para nuestros países para los países que están más desarrollados principalmente Japón Estados Unidos y Finlandia que somos líderes de ese tipo de cosas ¿no? bueno volviendo acá a la parte del estómago cuando uno tiene la opción de los intestinos uno puede ver que el sistema nervioso va en esta dirección entonces la corrección idéntica te da en esta dirección eso nos va a generar anillos o aros y esto va a ser tan muy importante en esta dirección que aquí se ven en este momento y les cuida además este bueno nada más la señal en este caso es como contar la orden del psicotérico o sea 10 a la menos 12 si uno va a medir la señal del cerebro pues están iguales a la menos 12 pero cuando es una vez estímulo por ejemplo y no se dejó la señal puede estar en 10 a los 15 ¿no? que es extremadamente bastante bueno esto pues simplemente es el speed que es el speed que es lo que me tocó poner acá en el normal en este caso puede tener espacio para cortar el hidrolicro y acá justamente están todos los canales que se encuentra en este punto eso que se ha querido en la parte de la cadena aquí se vea como sea esto a la parte del ejecador que se vea como si hiciera una visión en esta situación así Y tienen otro caso en particular, aquí, esto que se llama el primer orden, se usa para medir, se ponen dos sensores, y entre ellos hay una diferencia, y eso es una forma, además de estar instalada magnéticamente, esa diferencia de señal, pues va a estar eliminando mucho, podría estar llegando. Hay varios, en el orden, es casi todos los sensores lo manejan, hay el segundo orden, y cada uno de ellos tiene una función específica, y evidentemente, pues ahí te la muestra o la prueba, y ese es algo que se debe relativamente corta, para que no afecte mucho, porque sabemos ya que el campo magnético, pues, va a llegar 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 a llegar, y esto, pues yo creo que es, el más nuevo que hay, este sensor, que se llama, tiene, primero viene a ser la competencia de Speed, tiene, lo acabo de ver, tiene un tamaño de, posiblemente, así como está, esta, 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 esta es la de Speed, no? tiene la ventaja de que el uso va a costar más rato, se piensa que va a costar más de dos mil, mil, mil dólares, la, 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 la firma con el uso, y por fortuna un profesor con el cual colaboramos, el profesor Ronald Bacay, que estuvo acá en octubre del año pasado. Y el mismo componente que todavía se sigue ocupando es esta sala blindada magnéticamente, pero aún ya la sala blindada magnéticamente ya no viene a ser una habitación, sino ya viene a ser un cilindro en el cual es mucho más económico. Entonces, posiblemente, en el largo plazo, podemos ver estos sensores aquí ya con nosotros, y son tan naturales o tan sensibles como el estilo. Y bueno, nada más se verá esta referencia. En esta referencia, este trabajo que he hecho por unos americanos y unos alemanes, hay una lista así desde el corazón, el cerebro, los elementos sobre el cuerpo, y están diciendo justamente cuánto es la intensidad de algún momento que están produciendo y cómo es, ¿no? Entonces, por si me interesa, por si te pueden ver, son buenas, son buenas, son buenas y es miña, la letra, es buena para mí, porque es que me gusta, pero es que puede ser el latino. Y en particular voy a hablar de este problema que se llama isquemia desempélica y tucida. La isquemia, se dice que es una enfermedad o padecimiento que se diagnostica por eliminación. Dicen los médicos del IMSS que ellos a veces, en broma, le llaman isquemia antinérgica porque nadie lo sabe. Y con el cual eliminación, bueno, van evaluando, ah, pero no tienes esto, no tienes esto, no tienes esto, no tienes esto, y a veces cuando ya se dan cuenta que tiene una isquemia, es extremadamente tal, ¿no? Hasta donde, hasta donde yo sé, lo que ellos comentaban es que no se llama un diagnóstico para diagnosticar este esquema mesentérica, ¿no? La isquemia pues es simplemente esa insuficiencia de productos sanguíneos. Y bien, acá es un trabajo que hice en un año, necesitamos 5 ceros, o sea, como estos, entre 12 y 15 kilogramos. Entonces, pues, para hacer estudios en animales, se debe de tener, de decidir ciertas normas, y además de tener un protocolo que debe de ser autorizado por el comité de biblioteca. O sea, no es fácil hacer estudios en animales, no hay ese comité de biblioteca. Incluso las publicaciones, como tienen que publicar, no tienen la carta de que hay una, hay un, el proyecto que fue aprobado por el comité de biblioteca, e incluso algunas veces no tienen la carta tomada de la persona, ¿no? Entonces, no es tan tranquilo, ¿no? Bueno, pues, aquí un poquito con el protocolo, esos animales, perdón, se me quedó saliendo de 24 horas antes de ser evaluados, se les resolvó el abdomen, la patita, el cuello, se hizo la tratomía, la tratomía, se hizo una recesión de gástica y de 19 grados. Si entre uno no desfamillarse, se quitó el estómago de 19 grados, para que no hubiera esa interferencia de la señal. Este, si se me planteó que el selector se lo sabe, en vez del simóide, es porque esto es lo que está como, puede decir, se está tratado para ese tipo de cosas, ¿verdad? Y entonces, al verificar la señal con la polenta en particular, se hizo el registro, este, se le colocó una circunferencia en la arteria principal, que lleva, pues, el mínimo a la parte del simóide, y entonces, después, pues, me entregaron, esto lo hacía desde el parque cirujano, porque me entregaron a med 0, llevaba de 0, lo colocaba, precisamente, al lado del script, lo más cercano al script, y empezaba a hacer una medición. El script, pues, era un script que tenía 13 canales, era una plana, un plano, y entonces ahí de ellos se estaban colocando los 13 canales, dentro de un círculo, y, este, la medición fue realizada por 90 minutos, 30, que se llamaba la línea base, 30, tal y como lo habían entregado, y después de los 30 minutos, se tenía la activición de los datos, y, entonces, y, entonces, este, este anillo que le colocaba al fujo sanguíneo, pues, se bloqueaba el fujo sanguíneo, y luego se metía, pues, 60 minutos. Y, entonces, esto es lo que se llamaba sinuciales plenos, porque, entonces, se evitaba el fujo sanguíneo, y se esperaba que, se esperaba, no, sinuciales inicialmente, que esa parte del indecino, pues, murieron. También, este, se bloqueaba la respiración, para que, en aquel momento, se entendía que, si, no había respiración, entonces, la señal se llama limpia, o menos a los cargos, y, entonces, pero luego, ya hemos visto que, no, 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 no es necesario. Entonces, bueno, se refiere, ya lo dije, se transporta al fujo sanguíneo grueso, y, para esto, usamos, que ya todo mundo maneja, generalmente, cuando aquí hay datos, usamos el labio, voy a dar unas 30 metros por segundo, este, tenemos los tres seccionales, y tres seccionales más, uno era para la respiración, y otro, entonces, uno para la respiración, y tres para la, para la señal eléctrica, en particular, uno era sobre, dos a nivel del decimoide, y uno a nivel de la pleno. Después, evidentemente, pues, como todo, un procedimiento de señal, para cual usamos el, el mallab, dicen error, se usó el, el mallab, este, y bueno, acá lo que tengo es, cómo es que se ve la señal en todo, esta fue la señal en todo, pero esta es la señal magnética, y esta es la señal eléctrica, y esta es la señal en todo, cuando uno ve señales, este, biológicas, uno quiere ver las señales bólicas, como se ven a veces, cuando uno está viendo cosas de laboratorio que no son biológicas, realmente hay tantas cosas que continúan, ya que uno ve, la señal en particular, tiene mucho ruido, pero, dentro de esto, uno puede decir, bueno, aquí, ¿cuántas contracciones uno puede ver? Si uno tiene intestino grueso, porque podría aproximadamente dos contracciones, aquí serían las otras dos, aquí siguen siendo las dos, esto ya es, después de que se inducen la isquemia, si fueron 90 minutos, aquí llegan, 15 minutos, después de que se había inducido la isquemia, y como ya empezaban a ser afectadas, las contracciones, y luego uno continúa, y entonces uno puede ver que estas contracciones eran afectadas, suponiendo que la última, porque realmente ya no había contracción, y si no había contracción, pues nosotros ya estábamos viendo la parte de la isquemia, la isquemia, y entonces, los mismos sucediados, los mismos semisimilares sucedían en, en la parte magnética, y los mismos semisimilares estaban sucediendo en la parte, en la parte, en la parte, y bueno, este, más recientemente, eh, en estos momentos, hay un estudiante de, de postgrado, que está trabajando, y está poniendo ciertas señales, aquí es donde, ella ya no eligió, la parte donde, a veces hubo, este, donde veo que hablan, la, la retiración, es simplemente, la transformación, a uno puede decir que, aquí pues, pareciera que, todo el estocinando, o, sobre todo, hay que ver esta presencia, que es aquí, la de, la de, que está alrededor de 2, se dice que si, el, estamos sanos, entonces nuestra frecuencia, de inversión gruesa, está alrededor de 2, si la gente puede tener, diarrea, posiblemente la, la frecuencia, está en el orden de, 8, 10, entonces, en este caso, el 0 está avanzando, la frecuencia dominante, está alrededor de 2, pero, como por el pasatiempo, primero, empieza a perder, la intensidad, y, parece que está muriendo, se recupera, y, aquí, se menciona siguiente, la, la 2 y la 4, pero, cuando llegamos a la parte final, aquí la 2, ya, desapareció, y desapareció, o, hace, se menciona siguiente, la 4, entonces, esto, simplemente, estamos tratando de sentir, la señal magueti, o sea, desde el exterior, aproximadamente, de que será, unos 10 centímetros, 8 centímetros, posiblemente, por registrar esta señal, y, simplemente, 6, para evidenciar, efectivamente, el, 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 y, y, pues, pudiera ser, alguna alternativa, para, el diagnóstico, del esquema mesentera, y, mucho más corto, cantalculares, ¿no? Y, esto, tiene que ver, un poquito más, con la parte de la, de la, magnetorología, ¿no? Cuando, presenté, la, la primera página, este, presenté magnetorología, biología, biomagnetil, y luego magnetorología, y leí una cosa que se llama, magnetoterapia, ¿no? La magnetoterapia, que, actualmente, está muy de moda, para aquí, uno puede ver, y, hay gente que le preste, que le va a curar, con, se le colocan los imanes, y demás, mucha gente dice, que le funciona, en general, no se considera, una ciencia, porque no tiene, esa cosa, que se llama, producibilidad, ¿no? Entonces, posiblemente, funciona, no, 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 me ha tratado de estar ahí, si, pero están ahí, y si me dolería la cabeza, que son los imanes, y me están ahí, pues, ok, pero pareciera que no lo pueden reproducir, ¿no? Entonces, esa magnología, pareciera que, no, la magnética, pero, no es exactamente la ciencia, ¿no? Y algunas veces, la reciben el biomagnetismo, que, es decir, tal como el, porque eran los, los seres humanos, en particular. Sin embargo, hay otra línea ahí que hacen también sanaciones, o dicen que hacen sanaciones, que se llaman Reiki. Dicen que ponen las manos, pero que sale de las manos es justamente el magnetismo, obvio magnetismo. De hecho, ha venido conmigo y dice, oye, con tu profesor ya tienes que estar así de que se puede medir eso. Digo, pues si quieres, creo que te mando ahí, te mido, ¿no? Y este, pero bueno, algún día estábamos de esas cosas, claro. Y digo algún día porque vino una persona y me dijo, pues yo estoy Reiki, y mírme, y la pedimos, y salió una señal. Le hemos medido varias veces si sale la señal, y me trajo varios ejemplos padres de su gente que también hace Reiki, y no de todo sale la señal, ¿no? Entonces, hay que medirnos más para decirles, hay señal, no hay señal, pero cuando ellos dicen que eso, no hay señal, 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 no hay señal. Pero algo que estamos viendo es el efecto del geopoietto que produce en los celulares, ¿no? Hay total neumitación en Europa, en sí y en sí, si no. Y en realidad, pues, es el Instituto de física, en Londres, Tiene un tracado publicado donde dice, bueno, literalmente, ¿cuánto afecta al interés con celular? Creo que de todo lo que hay, es como que está ahí de alguna forma como resuelvelo con un método, ¿no? Bueno, pues, sucede que, si usamos alrededor de unos 5 minutos, entonces, hay un efecto ahí que se puede ver. Y, ha sido venido, o sea, se dice que alrededor de, hay un incremento alrededor de dos, de puntos dos grados, en cuanto a la temperatura, al menos en esa región, y hicieron como, como referencia, una demanda que dura aproximadamente 5 minutos. Y, este, nosotros hemos hecho también, este, algunas mediciones con el campo médico, pero no hemos encontrado los niveles con ninguna diferencia, ¿no? Bueno, este fue un primer trabajo que hicimos acá, pues, en la Universidad de Guanajuato. Bueno, primero, este equipo, pues, lo compramos a un compañero, o sea, que fue un poco caro, y después sentimos que nos tuvieron, nos hicieron como, como, como fraude, porque decía que daban un poco médico diferente al que realmente tenía. Sin embargo, este, pues, sí fue suficiente para hacer un estudio en alrededor de unas, pues, ocho ratas. Estas ratas fueron estimuladas durante 30 días, estimuladas solamente por 20 minutos. Estimuladas, principalmente en el hueso condurado, ¿no? Y, entonces, trabajar con células se contaminan. Trabajar con animales muchas veces se mueren, ¿no? En fin de cuentas, no, no, no estaban hasta 18 ratas, ¿no? Un poco, como lo comentaron, un poco de rato, ¿no? Y de esa, pues, se agarró el elemento de este sacrificado, y se analizó, este, la solidificación celular, pero en el hueso condurado, ¿no? Y se encontró, justamente, que, al comparar este hueso condurado con esto, la densidad, este, o el incremento en la, en la, en la, en la, en la proliferación celular, pues, era evidente. Estimuladamente, públicamente, como del 50%. Y, entonces, pareciera que eso sí, bueno. O sea, era una primera muestra que, de hecho, cuando lo venimos de publicar, pues, sí hubo una crítica positiva de los editores. Y, este, podría ser bueno, sobre todo, para la gente que tiene problemas de esto y todo, ¿no? Pero, mucho de eso, pues, depende que el equipo siga trabajando y que, y que, hay estudiantes para trabajar, que haya muestras, y, a veces, estas cosas son caras, y, entonces, los proyectos, a veces, se escasean también. Entonces, no hemos hecho un segundo estudio para esta página. Lo que hicimos es que, este equipo, que nos costó muy caro, pues, vemos, a partir de ahí, vimos que podemos reproducir o hacer otros equipos, y, entonces, ahora hemos hecho varios prototipos de, de ellos. Uno de ellos es cuando hicimos este, este trabajo, que nos lo hacía. Es un, digamos, hecho por una serie de unos 5 o 6 tipos diferentes, cada uno de ellos es un campo magnético diferente, pero nuestros campos magnéticos están en el orden de mil tetras. O sea, hacemos estimulación por un campo magnético del orden de mil tetras. Y, en este caso particular, este, pues, no solamente hace campo magnético homogéneo, como hace la mayoría, sino que hacemos bórtices de campo magnético. Y, hemos estimulado, este, veces, que se comenzó estimulando, eh, células de el latín, que se llaman, este, entanueva imágenes. Y, le decimos al biólogo, bueno, ya tenemos este equipo, pues, pruébalo. Y, él lo probó, y, entonces, se encontró con que, eh, para un modo, o sea, simplemente porque él estaba maravillado por lo que estaba viendo, ¿no? Primero, primero encontró que células que, con todos los químicos que ellos tenían, no eran divisibles hasta el 100%, no? Había unas que se quedaban ahí como que no eran divisibles, ¿no? O sea, se estimularon con un campo magnético del nuestro, y, entonces, esas divisiones se completaron, ¿no? A lo mejor eso parece que nosotros no es tan relevante, pero les volvió a comentar a los maravillólogos, y ellos se emocionan por esa parte, ¿no? Lo otro que también, este, encontramos es que si uno cambiaba la frecuencia, la frecuencia, entonces, el efecto en esas células de particular era muy diverso, por ejemplo, este, esa cebolita, que le llaman encristamiento, moría, había mucha movilidad, eso hizo al minuto 20 pulgar, y, este, o bien, había esa cosa que se llama la previación celular, ¿no? Simplemente haciendo cambios de frecuencia, o sea, la frecuencia era la determinada, el campo magnético que aplicábamos era la misma, pero la frecuencia era exactamente determinada. Y, bueno, lo que teníamos era, es como, ya, con, ya, con, ya, con, ya, con nuestra, nuestra, nuestra bobina, colocamos la muestra, y, ya que nosotros teníamos un control. Aquí, eh, me llamó la atención porque en el primer proceso, lo trató de unos, como, seis meses, o, ocho meses posiblemente, y el, el profesor, pues, estaba emocionado, pero, como creo, está tan comisible, dice, quiere ver la reproducibilidad, ¿no? Y el trabajo fue repetido, no sé, cinco, seis veces, tal vez más, y, después, colocó el hijo a un estudiante de formación de biología para que hicieran los experimentos, o le he colocado dos puntos acá, o le he colocado dos en la parte de la maestría, y cada vez que ha metido una cosa, este, maravillosa, que pueden ser diferentes opciones para, para, si tienen la línea de, de investigación, pero después de los nuevos procesos, siguen trabajando con ellos. Y bueno, dentro de lo que se ha encontrado, aquí, este, elegimos cinco frecuencias, elegimos cien, cien, este, hertz, cuatrocientos hertz, mil quinientos, cuatro mil quinientos cincuenta, y, perdón, dos mil quinientos cincuenta, y dos mil quinientos, y encontramos, por ejemplo, que, las células, después de diez minutos, se acostumbran a la estimulación, que no hacía, como ya no había esa movilidad, ¿no? Y entonces, estimamos, nada más, dos cien minutos, y lo hicimos por dos horas, o sea, cien minutos, una frecuencia, le damos la siguiente frecuencia, y lo hicimos por dos horas, y, pues, encontramos, por ejemplo, ¿qué es el frente de los dos mil quinientos cincuenta? Encontramos, por ejemplo, lo que dicen acá, este, esto fue con, con otro un médico que estaba acá en Eméritas, él decía, esto, pues, es un ciclón por el flujo, y lo que, luego se ven, para contar, justamente, la preparación por un lado, sobre todo, para contar, con la división, ¿no? Aquí dice, aquí hay más divisiones, o, para hacer igual divisiones, y así, la siete tiene más que la cárdeca, y la parte de la misma tiene el mayor, y dice que aquí, este, un, no se puede hacer un dos por ciento, un dos por ciento de similitud para ellos. Aquí sacamos una, un, una, una variación, una variante del, entre el doce y el doce por ciento, que era mayor, con respecto a lo que estaba por acá, y, este, este, médico investigador, pues, parece que está muy emocionado, decía que, incluso, él podía llegar a ser, una célula inmortal, porque podría ser un dos por ciento, más divisiones, ¿no? Bueno, faltaría por ver si eso, pero, vea, cosas muy difíciles, pero, lo que sí se ha visto, es que sí, hay más divisiones, en esas partes de los hipólicos, y, entonces, esto, pues, podría decir que, ahora mismo está, se está investigando, cuando la gente es expuesta, a la radiación ionizante, cuando le dan esa, esa se, para los aceleradores lineales, para que el tumor sea mantenido, entonces, lo que hace la radiación ionizante, es que le matan los glóbulos blancos, y se espera que, con esto, pues, la pérdida de glóbulos blancos, sea mucho menor, o sea, voy a complementar esa parte, y, entonces, muchas veces, la gente que, que tiene el cáncer, que es, pues, la radiación ionizante, muere, más por una infección, y, por tanto, por el cáncer mismo, entonces, y, bueno, parte de eso, es lo que ahora se está trabajando, con una gente de doctorado, que está trabajando, y, bueno, me dijeron que era cuatro minutos, creo que hice cinco minutos, creo que hice cinco minutos, y terminé, porque, de esto, hay mucho más, se puede hablar mucho, hay que estar por acá, Gracias. Vamos a pasar a las preguntas. Sí, pero, la imagen esta, que muestra, el efecto del teléfono celular, en, en la piel, eh, está clara, verdad, si, de alguna manera, si estamos en la frecuencia, de resonancia del, del agua, es posible que se genere un calentamiento, sin embargo, la pregunta original, tengo entendida, es, ¿esa radiación, causa algún daño, algún deterioro? Este, este punto, dos grados, por debajo de lo que, calentaría, digamos, esperando el autobús, por el sol, ¿verdad? Sí, yo le preguntaba a los, he explicado con los biólogos, y con los, y con los, este, y con los, con los, con los médicos, Y entonces, ¿y en cuánto pueden entrar, esos puntos dos grados? Dicen que, el, el efecto puede ser significativo, porque es puntual, pero lo otro, que también, este, una vez estaban, en Roma, en Roma, en un elemento, esas cosas, entonces, hablando con gente, que justamente, hace, estimulación médica, o que estudia la parte de los celulares, decía, que el problema no está tanto en, en, en la frecuencia a la que está llegando, sino en la frecuencia que la ha modulado, la frecuencia de, la frecuencia de, la frecuencia de, la frecuencia de, la que, la que puso el efecto, y bueno, actualmente, todos los efectos que he visto, aquí, hay, hay, hay gente que me ha dicho, qué le está pasando a los, a los, a los genes, o, por ejemplo, a otros, dónde es, dónde está el efecto, si es en, en la membrana de la fundada, en el núcleo, he hecho este análisis, y, este, hasta donde yo he visto, y he encontrado, no sé exactamente cuál es la parte que, que se le afectaron, pareciera que se ve como un muerto, o sea, puntualmente no se ve que, lo que, lo que, lo que es dañado, aquí, pues, es simplemente la plátula, y lo que dicen es que, es que el muerto de la plátula, es el punto particular, pudiera producir una alteración, y entonces, cuando hay mutaciones, se dice que la mutación, pues no se sabe por qué va, por qué va a llegar, o sea, no se tiene, una, una, particularidad es decir, pues, si tienes esto, vas a tener una, vas a tener una mutación, entonces, lo que sí dicen es que, esto, pues en algún momento, te va a producir una, una mutación, pero lo otro es que, hasta donde se sabe, pues, pareciera que no hay, no hay leído de ver que, se haya informado, porque, ya tiene un buen dato, pues, muchas gracias. Si, ya bueno, me gustaría decir algo acerca de ese tema, este, pues, estuve investigando sobre eso, de ver mi tesis, me parece que, en la exposición, prolongada, a ondas de teléfono, que son, andan entre 900, a 1100 megahertz, no son, digamos, una llamada de 5 a 10 minutos, no afecta, lo que afecta, es el prolongado uso, o sea, después de 10 años, de estar usando el celular diario, es donde se podría afectar, este, una mutación, como usted lo dice, entonces, por eso, tal vez si se investiga, de unos 2, 3 meses, pues no, no se alcanza a ver nada, este, algo significativo, sino que sería, hasta los tantos años, debido a lo de estar, prolongando el uso, entonces, se vería como que una mutación, algo así, se ha investigado, es donde se puede. Yo creo que, en la parte del, de un celular, en general, uno puede todavía, controverlo, si tenemos que encontrar, la gente está bueno, ¿no? Cuando se pone, de fuera del entorno, nosotros hemos, las, nuestras estimaciones han sido, este, nada más por, algunas de ellas, nada más por, media hora, lo máximo son dos horas, y con eso habíamos visto efecto, pero con nuestro conforme, tenor de militeras, que es diferente, Acá es, la radio de frecuencia, también, la radio de frecuencia, la nuestra es, este, y en el campo mayor, a esta, a esta presencia película, ¿no? Eh, si hay, si hay, si hay, si hay, si hay, si hay, no sé, yo creo que, si hay un profesor, allá, no es, pues, yo creo que, si hay un profesor, iba a ser, mi primer comentario, no, o sea, la solución es trivial, usa manos libres, ya, este, no te lo pongas en lugares, este, efectivamente, eso es el problema, no, bueno, si tu hombre, no te lo pongas en el bolsillo, porque, si no, este, van a salir con, no, otra pregunta que tengo, es en el estudio de los cerdos, este, como funciona, eh, ustedes que tan temprano, podrían determinar esta, este, el comienzo de esta enfermedad, bueno, aquí, con lo que midieron, nosotros hicimos, dos cosas esta noche, medimos, eh, la frecuencia, y medimos, eh, esta es la altura, muy duro, entonces, si es importante, determinar, donde esta, ese umbral, de ambitud, que todos debemos tener, y este, y esta frecuencia, por ejemplo, yo también presentaba, el, 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 apuntes, el, 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 si, es una, si sin, es una, si, es una, un lector que es, podrá, puede ser traducida a la cámara que se parece, o puede ser traducida a la cámara que se aparece o puede ser traducida a la cámara que se aparece evidentemente es sumidísimo pero hasta donde se sabe el diagnóstico del médico no nada más lo puede hacer con una sola información un poco más de información entonces aquí lo que estamos diciendo es que somos las bases de medir que la frecuencia está cambiando y la amplitud de la frecuencia está cambiando entonces esos datos pueden ser tratados para que el médico complemente su diagnóstico ¿qué tanto puede ser bueno o malo? ya veo que es la cuestión del médico esas medidas que tienes ahí, ¿cómo las hacen? ¿cómo miden esas frecuencias? esto se puede midir de dos formas bueno, de varias formas una es que vienen y colocan aquí los celestros en el estómago en particular y miden un nivel de potencial y después hacen el análisis de la respuesta yo las de medir por ejemplo le doy a los sujetos, los pacientes le doy un alimento de prueba y le doy con el plus game entonces eso viene como es el movimiento de estómago en Estados Unidos le veníamos usando el estómago a nivel superficial por acabar de vestir aproximadamente a 1 o 2 cm de la piel y ahí era suficiente para registrar la señal y bueno, pues llegará la señal también del estómago y va a llegar posiblemente al corazón y va a llegar la de los otros indestinos pero el hombre ya sabe en tierra que les lo vais a buscar ¿no? y se como hace su titrado, ni siquiera con esa página muchas gracias ok ¿más preguntas? hay una pregunta aquí en México ya se está aplicando esto aquí en los hospitales del país o todavía no se lleven en prevención yo tengo un patente ya hace un paciente que me dicen y lo que no me he encontrado con los médicos es que dicen para cumplir estos patentes yo tengo uno que me hacen un buen día posible de hecho una vez la primera patente que yo tengo en fin con la gente leí si mira tengo este que te puede medir la frecuencia cardíaca a nivel de piel la curva de discusión arterial es más a nivel de piel es potágica de una mano el primer día que fui con el que fui en particular casi me ponen después ellos mismos la gente que hace investigación nos lo construimos en un evento y entonces vieron el trabajo y dijeron oye eso está precioso, está bonito entonces pareciera que para que la parte de aquí lo use, lo utilice desde la web PRIS hasta la validación y demás cosas por ahí y que además que la parte médica está realmente como sea lo que usaron yo creo que esa es una gran moral que todavía sale no queremos cambiar a veces estamos cambiando el sistema operativo del médico por ejemplo y sentimos ese cambio y no nos gusta mucho entonces los estadios siempre como que usan esa idea es que fue de cosas acá a PRIS no los han usado en Estados Unidos no los han usado nosotros medíamos pacientes en el hospital y se detagaban y se detagaban por que fueran las ciudades a los estudios y se detagaban y se decía que como era caro no era muy usado hay gente que asiste sus mediciones de la seguridad central y demás y se ve que los estudios son muy buenos y demás hay ahora este año hay un pobreza es el seguro que cada dos años y uno paga la cantidad de trabajos que hay y en coincidencia es toda una alternativa para poder pararse de estudios pero aún en este año y es un objeto en mi opinión la tomografía culturalizada hace unas cortes la tomografía culturalizada hace alrededor de media hora pero también tiene la ventaja de que la radiación que se da en un caso y en otro es una gran diferencia sin embargo lo médico se dice en general que tiene más referencia incluso en ocasiones se dice que hay demanda por el uso de radiación entonces como que si hay esas técnicas que puede ser una solución pero de un punto de vista en la gente sobre todo lo que son los representantes del proyecto usado no se no lo quieren no lo quieren no lo quieren no lo quieren pues hasta venir ¿sí? ¿Alguna preciera? bueno si no hay más preguntas te vamos a agradecer muchas gracias gracias Gracias. 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 Gracias.